El ministro de Agricultura, Antonio Walker, recibió en Santiago a una delegación de autoridades y representantes de Prodesal de Villa Alegre, un diálogo dirigido a aclarar sus dudas acerca de posibles cambios en los programas territoriales dirigidos a los productores. Estamos trabajando en una adecuación del Prodesal, es necesario hacerlo, hay plena coincidencia en todos los actores que es necesario hacerlo, la forma, el modelo y el diseño no está definido. Y para esas definiciones se establecerá un plan de trabajo que permita definir una carta de navegación. Agricultura modificaría el actual esquema de los servicios que presta Prodesal. La reestructuración que se piensa hacer en los Prodesal, significa que van a egresar los que estén un poquito mejor económicamente y van a entrar a otro tipo de programa donde no habría reposición, o sea, van a egresar y no van a ingresar. Hace algunas semanas, la Autoridad Agrícola anunció en el Maule sobre cambios importantes lo que afectaría a funcionarios y productores. Esto tiene un impacto político, territorial y hay que evaluarlo también y por sobre todas las cosas, digamos, aquí lo más importante es poder mantener y brindar una buena asesoría técnica a los agricultores y por ende también a los trabajadores de nuestro gremio. Yo creo que nos vamos contentos porque la respuesta fue positiva, no hay un no rotundo al tema de cobertura. La preocupación nuestra era que bajara la cobertura en el territorio comunal de Villa Alegre, por el momento no va a ser así, se mantienen los 280 agricultores. En el encuentro, esta inquietud fue aclarada por el propio ministro, una reestructuración que no afectará las tareas de cada Prodesal. Aquello que se rumoreaba o se pensaba que se podía hacer no es efectivo, de tal manera que es una buena noticia, tanto para los que integran los Prodesales como para los profesionales que trabajan en los Prodesales, de que no hay ninguna posibilidad de restricciones de ninguna naturaleza, ni tanto en recursos humanos ni financieros. Así que desde ese punto de vista, llevar tranquilidad a los profesionales del Prodesal de nuestra región. Un impacto que por de pronto no tendría mayores novedades en cuanto a coberturas y servicios. Los agricultores favorecidos seguirán recibiendo apoyo, capacitación y asesoría para reforzar la economía comunal y regional.